¿Una valoración del partido? Bueno, partido costoso. Ya sabíamos que era un equipo competitivo y que el último resultado que había cosechado era engañoso. Esperábamos un partido difícil, trabado. Y la verdad es que ha sido un poco ese partido. Creo que al final ha habido premio a la constancia, a la perseverancia y al equipo que más ha propuesto y que más ha arriesgado. Por lo tanto, yo creo que el resultado es un poco abultado, pero la victoria es totalmente justa. Sobre todo porque en la primera mitad les escatiman un penalti en el minuto 30. Sí, un penalti muy claro. Ya sabemos qué tenemos que hacer para que nos piten un penalti. Ya hemos hecho jornadas. Yo creo que todo el mundo ha visto que el penalti ha sido del libro. Incluso el jugador del Lleida ha dicho que era penalti, el que ha hecho el penalti a Parlin creo que ha sido. No sé quién ha sido, pero me han dicho los jugadores que había reconocido que el penalti era muy claro. Y era penalti expulsión también, porque creo que era el último jugador y se iba hacia portería. Por lo tanto, yo creo que además que el resultado también era un jugador y se ha jugado en la segunda parte. Y hay una fase, sobre todo en la primera media hora de la segunda parte, donde nos mete a base de faltas en nuestro campo. Y no nos permite salir. No, porque es un momento. Tenemos que ser un momento juntos con los chavales. Y bueno, seguimos avanzando y seguimos dando pasitos poco a poco. ¿Cómo has visto tú la jugada del penalti que nos la enseñaba a jugar? Dudosa, sinceramente. Tendría que verla otra vez repetida. Yo creo que ha sido un poco dudosa. A lo mejor no tenía la conciencia tranquila de la primera jugada, de la jugada de la primera parte. Pero bueno, yo creo que independientemente de esa acción, nosotros hemos hecho más cosas que el Lleida. Y hemos expuesto más que el Lleida. Yo creo que se han encerrado muy bien. Defensivamente han hecho un trabajo muy correcto. Han trabajado muy bien defensivamente, muy ordenados. Pero han expuesto poco. Al final, pues yo creo que el trabajo y el juego que hemos propuesto al final ha tenido la justa recompensa. Bueno, dos nombres propios. Kikín. Ya, pero no habéis de individualidades, por favor. Porque vosotros sabéis que a veces un futbolista se beneficia del esfuerzo y del trabajo que han hecho anteriormente los compañeros. Por lo tanto, tenemos que valorarlo en su justa medida. Para que Carlitos pudiese hacer los dos goles que ha hecho, a lo mejor antes otros compañeros han tenido que vaciarse en un partido complicado, en un partido competido, en un partido que no era fácil jugarlo. Y por lo tanto, yo creo que el mérito es de todo el equipo. La gente está implicada. Los que juegan, los que no juegan, están muy metidos. El ambiente es extraordinario. Y bueno, eso es lo que pretendo. El tema es adelantado. Te iba a preguntar por Kikín primero que se ha lesionado y después por Fernando. Sí, porque, pues perdona, pero creía que la pregunta iba por otro sitio. Porque me lo habéis hecho muchas veces. Y bueno, pues sí, es cierto que Fernando y Kikín también han hecho un buen partido. Yo creo que en líneas generales el equipo ha estado correcto, ha estado bien. Bueno, nos ha costado, lógicamente, como todos los partidos de esta categoría. Ningún rival te regala nada. Pero yo creo que en líneas generales han estado bien. Kikín tiene un fuerte esguince de tobillo. Esperemos que no sea nada grave y que pueda estar disponible para el siguiente partido contra el Atlético Baleares. Pero bueno, vamos a ver, porque también Borja arrastra una contractura muscular detrás, con los isquios. Vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, también es normal. El esfuerzo ha sido muy grande. El rival nos ha exigido mucho. Y por lo tanto, pues las victorias siempre son costosas. ¿Vale? No, no, no vale. Tres victorias seguidas, Roberto. Esto ni soñando, ¿no? ¿O sí? Nosotros trabajamos para eso. Pero lógicamente no es fácil. Menos en esta categoría. Nosotros, ya os vengo diciendo que no miramos clasificación. Para mí no me importa la clasificación ahora mismo. Yo lo que quiero es ir sumando puntos. El equipo está trabajando bien. Vamos acumulando puntos. Falta menos para el objetivo. Y de ese discurso y de ese guión no me voy a salir. Porque es la realidad. Entonces, tenemos que seguir trabajando con la misma humildad. Y ir partido a partir. Ahora ya vamos a saborear hoy la victoria. Pero a partir de mañana ya tenemos que meternos en el siguiente partido. Prepararlo bien. Nos viene el equipo más fuerte de la categoría. El proyecto que está muy por encima del resto. Con jugadores impresionantes. Y bueno, hay que preparar muy bien el partido. Y hay que llegar bien al partido siguiente. ¿Va a llegar alguno de los tocados? ¿Va a recuperar a alguien para el miércoles? ¿Va a empezar a meter a los... Sí. ¿Va a no ver? Sí, bueno, ya sabéis que nosotros el planteamiento con la Copa Federación era que los chavales que entrenan con nosotros jueguen partido y la gente que está saliendo de lesiones también vaya acumulando ritmo de minutos y vaya ganando ritmo de competición. Vamos a ver si alguno de los lesionados... Yo creo que sí. Todavía no lo hemos hablado. Mañana lo hablaremos en la sesión. Pero creo que alguno sí que va a poder jugar y va a poder acumular minutos. ¿Cómo ha acabado Jali Gómez? ¿Ha aguantado los días los 90 minutos? Bien, bien, sí. Cansado, como lo que toca, ¿no? Muy cansado. Bueno, bien, ha trabajado bien con los dos centrales del J-DAC, son dos buenos centrales de la categoría y por lo tanto, pues, también tiene mérito lo que ha hecho Jali. Vale, punto y final. Vale, bueno. Gracias.